Bueno, sí, eso siempre. Estando en un club grande como Católica tenemos que demostrar y obviamente aparte de ganar tenemos que jugar bien y eso es lo que nos juegamos ahora. Tenemos el prestigio de estar en la Universidad Católica, tenemos que obviamente pelear todos los torneos hasta el final, tenemos la responsabilidad de jugar, de hacer un buen partido y ganar la llave, siendo que es muy difícil. Aunque en mi criterio hablar de crisis cuando un equipo solo ha jugado dos partidos del torneo oficial es exagerado, en la Universidad Católica atienden a la necesidad de mejorar el rendimiento y conseguir resultados inmediatos. Se plantea para el director técnico la necesidad de elegir un camino. Desde afuera uno podría decir que la receta es agregar dinamismo y agresividad. Desde adentro solo él sabe cuáles son las claves reales de esta Universidad Católica que esta noche sale a buscar una reivindicación. Soy Igor Ochoa y aquí comienza Al Aire Libre en Cooperativa. Llega la hora de los que aman el deporte. Al Aire Libre. Opinión, debate, análisis. Las mejores jugadas al estilo de Cooperativa. Presenta Claro Sodimac Constructor Tarjeta de crédito BCI Advantage Así de claro Hidrolab sabemos de agua Relax Fit con Memory Foam de Skechers Entra ahora a hipódromo.cl y comienza a jugar y ganar Auto Fácil Plus de chilena consolidada Nunca antes fue tan fácil proteger tu auto Maciza Típico chileno Que cuando algo es bueno lo compartimos como el sabor de vino gato Gato Típico chileno Alienta a Chile en Brasil Ingresa a expertoexperience.cl Con experto Juegue Y Chevy Truck Club de camiones Chevrolet con tecnología Isuzu Un mundo de soluciones Al Aire Libre en Cooperativa Bienvenidos todos amigas y amigos a esta edición del Aire Libre en Cooperativa Junto a Igor Junto a Aldo Junto a Barty Hacemos esta edición de nuestro programa Ustedes también son muy pero muy importantes Como siempre participan a través de los canales de comunicación del Aire Libre en Cooperativa Pelotazo Con el hashtag Cooperativa Es Pasión Los invitamos a opinar en esta jornada de miércoles Jornada Coopera La Católica buscará la vuelta a la llave ante Rangers Palestino por hacer historia ante Flamengo en la Sudamericana Pero también estamos con la teleserie del momento Alexis Sánchez ¿Qué debe hacer Alexis con su futuro? Bueno, los invitamos a comentar con el hashtag Cooperativa Es Pasión También sus presagios para la noche Pueden hacerlos en Cooperativa en Facebook Y mandando mensaje de voz a nuestro WhatsApp Almas 569-788-807-70 Pero hay una corrección ahí A ver ¿Cuál? Y sea católica no debe haber vuelto una llave Perdón, era radio que tiene que haber vuelto una llave Toda la razón Sí Para que dejar las cosas en el lugar donde corresponde Palestino tiene que haber vuelto una llave ¿Qué trajo Barty? Calzones rotos ¿Calzones rotos? Sí ¿Lo hizo usted? No ¿No? A mí se me rompen los calzones pero no Estos no son los míos Qué rico Pensando en la lluvia que viene Sí, se los traje para usted Aparte porque hoy es día de Igor ¿En serio? Cuando viene Igor Yo soy de la idea de traer algo Porque es como una fiesta Ahí está el columpio No puedo creerlo No, lo dejé sin habla Sí, realmente Impresionante lo suyo Gracias Estos son los temas de hoy La teleserie de Alexi suma un nuevo capítulo El tocopillano se perderá el estreno del Arsenal en la Premier League por una lesión abdominal ¿Pero cómo contáis mentiras en los titulares? ¿Cómo es mentira, hombre? ¿Puede ser verdad? Sí Vax Cárdenas ¿Qué tal Sebastián? Esto ya es una teleserie acá en Londres Alexi Sánchez con un raro problema abdominal Que no le va a permitir jugar el día viernes Y que probablemente tampoco juegue en la segunda fecha Lo confirma Zermenguer Alexi Sánchez no puede jugar Pero se quedaría en el Arsenal Hay muchas dudas de esto Una teleserie que vive un nuevo capítulo Dile algo a Max también Los problemas abdominales Suelen definirse como la lesión del amor Eso no va a ser Y el Pitbull dice Adiós Gary Medel Abandonó la ciudad deportiva del Inter Para sellar su vínculo con el campeón de Turquía Eso sí Otro chileno Podría arribar al equipo Nere Azurri Mario Gago está en Milán ¿Qué tal Seba? Saludos en Milán Todo indica que ha sido la última jornada de Gary Medel con el Inter El chileno se ha entrenado con sus compañeros esta mañana Después de comer ha abandonado la ciudad deportiva Y no se va a ejercitar más con Spalletti El Besiktas turco le espera Eso sí Previo pago a los italianos de 4 millones de euros Además La salida de Jason Murillo podría acelerar la llegada del defensa chileno Paolo Díaz En breve habrá conversaciones entre los italianos y San Lorenzo Esa estuvo buena Pablo Díaz en Italia Fantástico Buena idea esa Y el plantel Buena idea pero No han pagado el pase todavía Ya lo están negociando Estamos hablando de ideas Lo negocian y pagan el pase Sería bueno que fuera Italia Pero Bueno lo vamos a comentar en algún momento Un entrenador que cambia a Gary Medel como central Y que lleva a Pablo Díaz como central Lo llevará como central o como marcador de punta Spalletti ¿no? Sí Como marcador de punta Va por Murillo por el colombiano Con jugador Sí Vende a Murillo y llega a Pablo Díaz Me indica Mejor Me indica la gente Yo creo que necesitamos más laterales derechos que centrarnos Sí Mira Mario Gago vuelve en minutos y nos va a contar todo Pero todo Están internacionales que están muy bien los titulares Nos pasamos El primer bloque puro inter Imagínate Y el plantel se cuadra con Rivero Tras ser amonestado públicamente por Blanco y Negro El plantel del cacique entregó todo el apoyo al cuestionado delantero uruguayo Sigue el asunto Rodrigo Gómez Tal cual Sebastián Acá estamos en el Estadio Monumental Donde hoy quieren dar por cerrado El capítulo de Octavio Rivero y la dirigencia de Blanco y Negro Sus compañeros asumen que hoy Rivero les informó que había dado vuelta a la página Y que está 100% concentrado en defender la camiseta de Colo Colo E incluso el técnico Pablo Guede lo podría considerar como titular Para el partido del día martes de frente a Palestino Acá es miércoles Ya llegó el carbón Humea la parrilla No Se asan las entrañas Y llegó la batucada Batucada de nuevo Hay que seguir la cábala No Si con la batucada le fue bien Tenemos batucada hasta O sea Hasta el canal de arriba Yo prefiero la batucada a la ruda ¿Tan exquisitos los calzones rotos? ¿Son haitianos, colombianos, peruanos o chilenos o arte? ¿Estos? Sí A ver Déjenme ver si están un poquito quemados ¿Son de allá de Carlos o no? Son No, no están quemados ¿No? Son chilenas ¿Son de Carlos? ¿Eh? ¿En este barrio hay que preguntar? ¿Los calzones? Sí La señora me los dio Ya De Carlos Ya Pero ahí la cocina es colombiana Son los calzones rotos de la señora de Carlos Colombia ¿La cocina? No, la cocina ahora es colombiana Y hubo cambio de cocina Ya Atento Alerta Peligro Gonzalo Jara Enciende las alarmas en la U El saquero de la selección chilena entra de forma Está entrenando de forma diferenciada Debido a un golpe y preocupa Guillermo Hoyos en la antesala de la visita a Quillota Pisi también mira preocupado Francisco el Topocaneo Claro Seba un golpe Gonzalo Jara Que lo tiene un poquito complicado Pero debería llegar y sin problemas Al partido de este domingo Frente a San Luis de Quillota No es el único tema acá en la Universidad de Chile Porque desde la dirigencia azul El azul dijeron que solo depende De David Pizarro Si es que el jugador quiere renovar Con el equipo azul Además Mauricio Pinilla Tocó el tema de la cancha sintética Dijo que era un problema Pero nunca una excusa Para no llevarse los tres puntos De acá del CDA El asado Mañana aquí se prende la parrilla En la cisterna Mira va a llover Avísale No, pero el quincho está bueno Está echado Fantástico Fantástico Tan rico pero seco Chicha no había, ¿no? No, ya Mane en mano Ya, ya, vale hermano Que te vaya bien Oye, que están participativos Los reporteros Es que Desde que Desde que los comentaristas Empezaron a intervenir En los titulares Ya todo el mundo Se sube por el chorro, ¿no? Sí, vale hermano Ayer, ¿qué es lo que fue? Guachito 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 Y menos con ánimos Y menos con ánimos Para un asado Como en los otros dos clubes Así que esperan Obviamente que hoy Puedan salir adelante En esta Copa de Chile Ganaron 1-0 Pero quieren ganar Bien No jugando Como lo han hecho En estos últimos dos partidos Va Germán Mogoril Va a debutar Hoy El estreno Sí, el estreno Del lateral izquierdo En la Católica ¿En Católica hacen asado O comen tartar o no? No Nunca he visto un asado Por lo menos desde que yo llegué Hacen, hacen Hacen, hacen No he visto Sí Hay que reivindicar a Víctor Hugo Castañeda Después Buena carne Pero El injusto guabañazo El cargo Pero el cargo era por Por la copa Por lo que bebían En los asados Yo lo interpreté como Como el asado Como el evento Como la institución Además en esta edición Palestino va por una misión Casi imposible Los tetracolores Enfrentan esta noche Al Flamengo Por la Copa Sudamericana Con la titánica tarea De remontar El 5 a 2 Sufrido en la ida Y el León Quiere rugir nuevamente Tras su gran victoria Sobre el dominicano Víctor Estrella Gonzalo Lama Enfrenta hoy al local Carlos Salamanca En busca De los cuartos de final Del Challenger De Florida Blanca Subele el volumen A la cooperativa Aquí comienza Al aire libre Con Whitney ¿Cuál es la femenina de Whitney? Es su natalicio 63 años Eso habría cumplido La cantante más Laureada De la historia más premiada Incluso más que Madonna Los medios británicos Y también norteamericanos Lo destacan en esta jornada Qué bonita que era Se casó mal Su problema es porque Se casó mal Se casó mal Se casó mal Porque a partir de ahí Se dio uno Abajo en términos personales Y musicales Sí, pero no pasó bien Pero sí Vendía y vendía y vendía Discos Exactamente Una jornada cargada De efemérides Para nosotros Estamos muy felices Queremos mandar a nombre Para el aire libre En cooperativa Un saludo de cumpleaños A un delantero azul Muy querido Sebastián Uvilla Está de cumpleaños En esta jornada Ah, muy bien Muy bien El saludo para él Ah, y también Rodrigo Gómez Porque no se me olvide Ah, que usted quiera Se lo hace con su queso No, por favor Saluda al polaco Felicidades Sí, al polaco Salud En el activo que fuiste En la plenitud de su vida Mala onda Digamos que los calzones Roto eran para él Sí, pues Pero no llegó Así que los comemos nosotros Sí Guárdame uno, por favor Trae un montón ahí No se lo voy a quitar Ya, déjeme Vamos a guardar Vamos a Europa ya Habían hartas inquietudes Hartas dudas que tenemos Acá en el panel del aire libre En cooperativa Vamos a partir Por la situación De Alexis Sánchez Y esta Esta lesión Que algunos Como algunos integrantes De este panel No se la compran mucho Max Cárdenas ¿Cómo te va? ¿Qué tal? No, y no se la compran Tampoco acá en Inglaterra Hace poco el Telegraph Ponía que esta lesión De Alexis Sánchez Hacía ver que el futuro Parecía que no estaba En el Arsenal Es una Una conferencia de prensa Bien rara La de Arsene Wenger Que habló además De Alexis Sánchez Largo y tendido Y que realmente Sigue poniéndole capítulos A esta teleserie De Alexis Sánchez Que no sabemos Cómo va a terminar Pero que da indicios Todo da indicios De que se va Y Wenger En cada conferencia de prensa Dice que se queda Realmente es complicado El tema Porque Alexis Sánchez No estaba disponible Para el partido En Wembley Según Arsene Wenger Que hoy dijo Que se había lesionado Antes de este partido Lo raro es que En la conferencia de prensa Post el partido Ante el Chelsea En ningún momento Dijo que Alexis Sánchez Estaba lesionado Simplemente dijo Que no había alcanzado A estar a tiempo Por lo cual Es una contradicción La de Wenger En la conferencia de prensa De ahora Así que bueno Es una conferencia larga Donde le han preguntado Contra preguntado Sobre Alexis Sánchez No hay ninguna Conferencia de prensa En donde no se le pregunta Al menos dos o tres veces Por el atacante chileno Pero ahora Con mayor duda Porque la primera respuesta De Arsene Wenger Es la que hace saltar Las alarmas Escuchemos a Wenger Y vamos a seguir comentando Esto porque Los medios ingleses No están comprando Como decimos en Chile No están comprando Su palabra Y están dando Por entender Que el futuro Alexis Sánchez Podría estar fuera de Londres Hay jugadores que han llegado Hace poco Y que no han jugado Como Mustafi y Sánchez Alexis no estará disponible Por ejemplo No queremos ir al partido Con muchas dudas Quizás podamos apostar Con uno Máximo con dos Pero me enfocaré Más en los jugadores Que tengan más minutos En las semanas anteriores Alexis tiene Un pequeño tirón abdominal Que le empezó el domingo Por la mañana En el entrenamiento Antes de ir a Wembley Y tuvo un escáner Hace dos días Y está fuera Por un tiempo No sé si son Dos semanas o una Pero no está disponible Creo que tampoco jugará Contra Stoke City Le faltó decir No son dos semanas O una O hasta que lo venden Sí Yo no creo en esta lesión De Alexis Sánchez Porque cae en un momento Muy oportuno Tal cual fue su refrío El que impidió Que estuviera En el momento De la citación A la pretemporada Hay que tener Algunos casos Claros Alexis puede ser Transferido al extranjero Si es que debuta En la Premier League Este fin de semana No así A cualquier equipo Del medio inglés Si es que Ronaldo Te lo puedo interrumpir Esa fue una información Que yo di el otro día Equivocada Porque estuvimos revisando Los parámetros De la Premier League Que ha cambiado Y que si Alexis Sánchez Si juega Cualquier partido de la Premier Si puede ser transferido A otro club A un cuadro De Inglaterra Sí Puede ser transferido A un cuadro De Inglaterra Lo pasó con Fellaini Por ejemplo Hace poco Cuando fue al United También había jugado Un par de partidos Había una confusión Acá Estuvimos hablando Entre un panel De periodistas Había una confusión Y tuvimos que ir a revisar Que realmente Si podía ser Y si Alexis Sánchez Si juega Puede ser Lo que pasa es que Si llega a jugar Un partido Con el Arsenal Es muy raro Que después Se vaya a jugar Otro equipo Porque obviamente Estaría Podría incluso jugar Por ejemplo Juega contra el Liverpool Un partido Antes de la fase Antes de que termine Esta negociación Del 31 de agosto Por lo cual Es complicado Y lo que está haciendo Benguer con esto Es que está restando Alexis Sánchez Dos O tres semanas Que son exactamente La necesaria De los tres partidos Antes de que termine El 31 de agosto Claro Lamentariamente Se puede Deportivamente Es bien raro Porque además Yo creo que Los propietarios Del Arsenal No van a renunciar A la gran cantidad De plata Que significa Transferir a Alexis Sánchez Te creo que si no Hubiera interesados Pero hay interesados Hay interesados En poner plata Encima de la mesa Y financieramente Para el Arsenal Es muy conveniente Venderlo ahora Porque recordemos Si se queda No lo va a poder Vender En la próxima temporada Porque Alexis Pasa a ser agente libre Creo Max además Que deportivamente No tiene demasiado Sentido Pujar Perder tanto dinero Por Alexis Sánchez Considerando que Está la cassette Que le costó 60 millones de euros Que sigue Walcott Que sigue Welbeck Que está Giroud Es decir Que hay una cantidad De delanteros Que garantizan Que el Arsenal No va a quedar Desprotegido Si es que lo transfiere Por tanto Todo eso indica Que Alexis Sánchez Va finalmente A ser vendido Y que es una cuestión De días O de tiempo No más De que De que esto se concrete Porque a mí No me cuadra Por ningún lado El interés Del Arsenal Para no transferir Al jugador Si es raro Le puedo decir Una cosa Que aquí Un medio solamente En Inglaterra Ha dado quizás La única señal De por qué Ben Gier No lo vendería Porque como todos sabemos El Arsenal Es un equipo Que se dedica A ganar plata Y no a formar Equipos ganadores Llevan así Años de año Por eso Ben Gier Ha sido exitoso Clasifican a la Premier A la Champions Tienen dinero Siempre en las arcas Venden caro Y compran barato Esa es la tónica De la selección No se entiende Por qué Alexis Sánchez No va a ser vendido Si lo venden A 50 millones de libras Van a ganar plata Con su traspaso Ahora la única razón Por la cual quizás No venderían a Alexis Sánchez Según un medio inglés Que hizo los cálculos Es que Ahora el Arsenal Por quedar fuera De esta Champions League Acaba de perder 40 millones de libras Que es lo que Se gana un club Aproximadamente Por estar Solamente por ingresar A la Champions Entonces Que Ben Gier No quisiera venderlo Porque cree que Sin a Alexis Quizás no pueda Clasificar a la Champions Y a la postre Sería prácticamente Perder 40 millones de libras Esa sería la única Razonable Sí Igor No Max Pero en ese sentido Siguiendo la línea De su lógica Que me parece Irreprochable Pero Entonces La oferta Por Sánchez Está O están Las ofertas Por Sánchez O esto es una Una Especulación periodística Razonable Pero Que todavía No pasa de ser eso Bueno Y qué pasa Si le preguntamos Ben Gier Porque respondió Hoy día Si habían o no Ofertas Porque se acuerdan Hace poco Que el director Ejecutivo Del Paris Saint Germain Dijo que Si quería fichar A Alexis Sánchez Era tan simple De llamar A Ben Gier Así que le preguntaron Hoy día Hay contacto Con el Paris Saint Germain Hay ofertas Esto es lo que Contesta Ben Gier Sánchez Enfocado Por supuesto Cuando estás Bajo tratamiento Médico No es fácil ¿Han habido Contactos Con el presidente Ejecutivo Del PSG? No No hemos hablado Mucho tiempo Con Nacer Porque ha estado Muy ocupado Con la transferencia De Neymar Hace mucho tiempo Que no hablo con él ¿Y esperan Que se pongan En contacto? No Creo que Si revisas La prensa francesa Están concentrados En la transferencia De Mbappé ¿Y hay alguna Posibilidad De que Alexis Firme Un nuevo Contrato? Todo es posible Cuando un jugador Está en el último Año de contrato Trataremos De extenderle Este contrato Porque no hay razón Para que no lo hagamos Pero aún No estamos en eso Ahora han habido Ofertas por Alexis Tú dices que se queda Pero ¿Han habido Alguna oferta? La verdad no puedo hablar De eso Al momento No estamos abiertos Como lo he dicho siempre A ofertas De ningún tipo Ya se hace Se hace un poco el cucho Y al final Alguna luz Alguna oferta Como pudimos escuchar Ahí en nuestro Doblaje Palmera Records Que tenemos al aire libre En cooperación ¿Pero por qué Por qué no dice Ben Gerde una vez por todas Alexis no se va Y punto ¿Por qué dice No han habido ofertas? Porque en definitiva Al final ¿A quién le cree uno? Porque si el club No lo quiere dejar ir Definitivamente No lo deja ir Porque tiene Tiene antecedentes previos El técnico del Arsenal En el caso de Henry Por ejemplo Negó hasta el último minuto Que se iba Y finalmente se fue ¿No Max? Sí, así fue Y se le fue Van Persie Al Manchester United Lo cual fue Absolutamente criticado Y hasta el día de hoy Se lo reprochan Y se fue Ashley Cole Al Chelsea Que ya es peor aún Porque es un equipo Rival de la ciudad Y entonces Ben Gerde La razón por la cual No quiere vender a Alexis Al Manchester City A ver, digamos las cosas Como son Alexis Sánchez le informó A Ben Gerde Que se quiere ir Al Manchester City Tiene acuerdo con el Manchester City Él Como jugador Recuerden que hay Aquí a veces nos dicen No, pero es que no ha llegado Una oferta No, no ha llegado una oferta Por Alexis Sánchez Al Arsenal Del Manchester City Porque sí ya hay acuerdo Entre el jugador Y el Manchester City Ya está acordado el sueldo Está acordado todo Lo que obviamente Necesita El City Para poder hacer una oferta Al Arsenal Es que Ben Gerde lo deje partir Y Ben Gerde en este caso No está dejando partir A Alexis Sánchez Al Manchester City A Ben Gerde no es que Quiera Alexis Sánchez Y que lo ame Y que no quiera Que se vaya a ningún otro equipo Del mundo No quiere que le pase lo mismo Que le pasó con Van Persie No quiere que le pasó Con Ashley Cole Que se fue a otro equipo De la Premier Y sobre todo Ahora que uno Ha estado muy criticado La temporada pasada Por los hinchas Ya volvió a firmar Contrato No quiere que otra vez Los hinchas Los amenacen Hasta que empiecen a ver Este Boo Acá en En Inglaterra Que es cuando empiezan a bucharlo Lo que quiere Ben Gerde Y quiere convencer a Alexis Es o te vas Afuera de Inglaterra O firmas otro contrato Y está tan preocupado Ben Gerde por esta Situación de los hinchas Que está tratando De decirle a Alexis A ver Yo no te puedo vender A Inglaterra No puedo venderte al City Y Alexis al otro lado Lo único que le interesa Es ir a jugar al City No le interesa Ir a jugar a Paris Al Manchester City Entonces Hay un tira y afloja aquí Alexis quiere ir a jugar al City Y Ben Gerde le dice que no Y aquí nos vamos a pasar Hasta que uno de los dos ceda Ahora Por la fecha Yo le creo A Don Arsenio No tengo por qué no creerle Pero por la fecha Me preocupa La selección Muchachos Obviamente que tiene que ser Preocupante Que Alexis tenga Una lesión A pocas semanas De que se reenganche La clasificatoria No Una lesión Y que no tenga Déjame creerle Y que no tenga juego Porque eso también Tiene mucho que ver Que él no se encuentre jugando Que tenga pocos partidos En el cuerpo Algo no cree en la lesión Que se yo Es difícil Porque en definitiva Está todo en la nebulosa La opinión de Alexis La opinión de Ben Gerde Porque Alexis podría decir ¿Sabes qué? Pues yo encuentro Que Ben Gerde también No quiere decir Que Alexis O Ben Gerde no quiere Definitivamente decir Que Alexis se quiere ir O que O dice que no se va a ir Pero lo deja a medias Porque sabe que la opinión De Alexis es muy importante Si Alexis le dice ¿Sabes qué? Yo quiero que me venda No me quiero quedar Pero Alexis lo debería decir Es el tema Digo La gente está cansada Igual Acá hay varias opiniones El hincha que dice Terminemos con esta novela De Alexis Sánchez Alexis quizá debería decir ¿Sabes qué? Yo no me quiero quedar En el Arsenal Pero quedaría en el caso De Octavio Rivero Yo creo que la lesión Max La lesión abdominal Implica que Alexis No juega Pero que tampoco Tiene un régimen Normal de entrenamiento Con el Arsenal Es decir Que Ben Gerde no se lo va a topar Todos los días En la práctica Creo entender ¿No? Sí A ver La lesión Como dice Aldo Y yo estoy un poco Con Aldo en esto Que la La información Lo más fácil siempre Para un club Para ocultar cualquier cosa Es decir que un jugador Está lesionado Porque uno como periodista A menos que vaya con un médico No puede saber Corroborarlo Es la forma más fácil Alexis Y esto ha pasado Mil y quinientas veces Y Bartlett lo debe saber Que es futbolista Que es lo más fácil Es decir que un jugador Está lesionado Y ya está Primero dicen que tenía fiebre O sea ¿Cómo podemos nosotros saber? Ya no Se faltan los entrenamientos Yo lo vi entrenar Yo lo vi entrenar Alexis Sánchez Y lo vi entrenar Mejor que todos sus compañeros Convertir golazos Entrenar Absolutamente Con normalidad El día que fue abierta La práctica Completa Cuando supuestamente Tenía fiebre Y que después de la práctica Confirmó Mejor que seguía con fiebre Alexis Sánchez Entrenó absolutamente Normal Y después dijo Previa al partido Que no estaba listo Para jugar un partido A ver Uno ha visto entrenar Al jugador A jugar mil veces Y sabe cuando un jugador Está capacitado Alexis Sánchez Es un jugador Que se cuida el físico Espectacular O sea Es un jugador Que está impecable Al cien por ciento Podría haber jugado Y él Como jugador Que es Y como le gusta Estar en la cancha Va a querer jugar Hoy salió hace poco Una información De Ian Wright Este ex jugador Del Arsenal Que dice Ahora que La relación De Benguer Con Alexis Sánchez Se rompió El día que Se acuerdan El año pasado La temporada Juega contra el Liverpool Un partido importantísimo Lo dejó en la banca Y terminó jugando El segundo tiempo Desde ese día Alexis Sánchez Ya cortó relación Con Ersene Benguer Y porque Alexis siempre quiere jugar ¿Ustedes creen que Alexis Sánchez No quería jugar El partido De la De la De la FH Un título Para Alexis Sánchez Si es que No Si es que Se quiere quedar En el Arsenal Yo creo que Si quería quedarse En el Arsenal Va a querer jugar Ese partido Es muy raro Y ahora que Además encima Se lesiona Misteriosamente Justo dos a tres semanas Que son las tres semanas Quedan tres partidos Antes de que termine La fase de fichajes Justo tres partidos Que son los que Se lesionó Misteriosamente Ese es muy raro Todo Yo creo que Alexis Quiere algunas partes Específicas de su cuerpo Sebastián Que son las que más muestra Uno de los muslos Está fijado cuando se remanga El chorro Algo que yo hice En las playas Y no tuvo tal impacto Y el oblicuo ¿Ya? Pero cuál No tengo eso ¿Cuál es la parte ¿Qué es lo que más le gusta a Alexis? Sacarse la camiseta Mostrar O sea Francamente Yo creo que no Habéis cuidado el abdomen Como va a tener la lesión Ah puede ser Puede ser Ya Max Quedamos atentos Línea abierta con usted Cualquier novedad Nos avisa sobre el futuro De Alexis Sánchez ¿Le parece? Sí Y sobre el futuro De Claudio Bravo Viajamos ahora a Manchester Porque el viernes Conferencia de prensa De Guardiola La primera del año ¿Cómo sabe si ahí Revela qué pasa Con el capitán de la selección? Dijo que iba a terminar ¿No? Bueno Más o menos Eso Para quedar bien Pero yo creo que El primer partido Va a ser importante Porque Juan en Brighton Tiene la excusa perfecta Guardiola De alinear a Erson Porque Decir que Bravo No viene con fútbol Entonces Realmente Es fácil No tener que Poner a Bravo En esta situación El problema es que Si pone a Erson Y empieza a jugar bien Va a estar complicado Para Claudio Oiga Londres Manchester Pero recuerda La Guardiola Que Claudio Bravo Estableció un récord Jugó dos partidos En la Copa Confederación Y fue elegido El mejor del campeonato Y atajó tres penales Además Sí Además Ya Max Le va a mandar el mensaje Y usted definió ya Si va a ser Se va a afincar en Londres Manchester Múnich Barcelona Es que no me contesta El teléfono Alexis Para que me diga Entonces como no me contesta Como París París puede ser París Bueno Si tú quieres Si tú quieres Está muy bien Flor de Max Ahí va a estar Flor de Max Exactamente Max Cárdenas Y el micrófono dorado Los profesionales de Cooperativa Dando vueltas por Europa Un abrazo Que estén muy bien Chao Que estén bien Y el mes del camión Chevrolet Nos festejan como campeones Aprovecha increíbles precios Desde 14 millones 990 mil pesos Masivas Camiones Chevrolet Con tecnología Y Susu Tu éxito Es nuestra prioridad A lo apósito de Turquía ¿Quién es nuestro corrupción? ¿Sabes cómo se dice? No Estamos todavía en Italia Todavía estamos en Italia Yo conozco un turco Pero mira La segunda lo cuento hoy día ¿Sabes cómo se dice El pit Se dice pitbull en turco ¿No? ¿No? Kokurboga Kokurboga Todo en una sola Son dos palabras Kokurboga Pit Pitbull Bull Bueno ¿Quién es? Si a mí Estoy leyendo La segunda Sí Bogas Sí Estamos buscando un turco Responsable de buen genio Para que asuma la corresponsabilidad De buen carácter Onur En el Para que asuma la corresponsabilidad Desde allá Pero hay un factor Desequilibrante En el caso del Besita Sí Definitivamente Que juega Champions también Sí Todo esto porque Gary Medel Se va a las tierras De Onur Y ya estamos comunicados Con Mario Gago Nuestro corresponsal ¿Cómo te va? ¿Cómo estáis? Siguiendo la última hora De Gary Medel Con el Inter de Milán La última hora Las últimas Prácticamente El último entrenamiento Porque esta mañana Se ha entrenado Con sus compañeros Todo normal Ya sabíamos Que el interés Del Besiktas Es muy grande Que se han puesto De acuerdo Incluso con el jugador Con el sueldo Una cosa que todavía No se ha filtrado Pero bueno El interés De Gary Medel Es quedarse en Europa No viajar a Boca Juniors No ir a México Así que Besiktas Campeón de Turquía Ha clasificado directamente A la Champions League Porque fue el campeón El año pasado Un equipo donde está Cuaresma Donde está Pepex De Real Madrid Y donde han fichado A Negredo O sea que Jugadores De nivel en Europa Y bueno Con esa información Que el acuerdo Entre el jugador Y el equipo turco Estaba prácticamente cerrado Ha evolucionado el día Y después del primer Entrenamiento Y de comer En la ciudad deportiva De Apiano Gentile Gary Medel Ha abandonado Y no se ha entrenado Por la tarde Con sus compañeros Esto quiere decir Que estamos a un paso Prácticamente De que se cierre Que se cierre Esta negociación Y de hecho además Los dirigentes Turgos del Besiktas Están llegando a Milán En estos momentos Les estamos esperando Porque la dirigencia Del Inter Va prácticamente firmar El último paso De este traspaso Y como digo Quizá en unas pocas horas más Si no En el día de mañana En Europa Se cerrará Una negociación Que se da prácticamente Por hecho Y es que Spalletti Desde que prácticamente Firmó por el Inter Dijo que no quería Gary Medel Lo adelantábamos Ya en junio No es un jugador Que le gustaba Para su proyecto No le ve de defensa No le ve de centrocampista Porque ha comprado Nuevos centrocampistas Así que Directamente No ha contado con él Ni siquiera ha jugado Ningún partido Pre-temporada Se ha incorporado más tarde Y no ha tenido opción A convencerle Ahora Uno que sale Gary Medel Uno que podría llegar Paulo Díaz También un jugador Que el chileno El defensor Que llega Se lleva hablando Durante varios días Pero ahora cambia Una cosa Y es que El Inter está vendiendo A Jason Murillo Al Valencia A Ranokia No se sabe muy bien Si el Genoa Si viajará a Inglaterra De nuevo Pero también Lo tiene que vender Es decir Ahora mismo el Inter Tendría Skriniar y Miranda Solo como defensas Tendría que comprar a dos Suenan Christensen Diop Pezzella del Betis Pero Paulo Díaz Es uno de los que está En la agenda Todavía no ha habido Ninguna oferta Pero lo que se sabe Es que los dirigentes Del Inter Piero Auxilio El director deportivo Va a preguntar por él Y después de que vendan A Murillo Va a ser una de las Grandes opciones Para vestirse De Nero Azzurro Y para ser el Tercer cuarto defensa De este nuevo Inter De Milán Que quiere volver A ser protagonista en Europa Mario Gago Desde Italia Contándonos entonces La trastienda de la salida Del Inter de Milán De Gary Medel Un abrazo Que estés muy bien Un abrazo Y a ver cuando Enviáis unos calzones rotos De esos Sí, calzones rotos Cuéntenle a Mario ¿Los conoce usted Los calzones rotos De acá Mario, no? Para nada Para nada He visto alguna imagen Por el Facebook Live Digo, hay algunos dulces Pero Cuéntenle Hola Mario ¿Cómo le va? Son muy ricos Es una masa No sé cómo explicarle Bueno, de harina Sí Que son fritos Exacto Y llevan azúcar Flor arriba Azúcar impalpable Como se le dice también Sí, muy buena descripción Sí Es muy rico Mario Muy rico Tienen 6.000 calorías cada uno Pero Pero bueno ¿Es algún dulce italiano? Déjate hinchar Mario Gago Tú vayas a la esquina Y te compras el cannoli O sea El cannoli El cannoli Estabas pensando Es un algo parecido Lo que pasa es que la crema Del mascarpone Seguramente es más fuerte aquí Sí Nos mató Nos mató con el mascarpone Te podríamos explicar Por qué se llaman calzones rotos Pero lo vamos a dejar Para otra oportunidad Ya Mario Un abrazo Para la noche Un abrazo Que estén bien Que son los sospechosos Más detalles de los calzones rotos Que estén bien 2.31 Tengo mis 3 calzoncillos O sea 3 calzoncillos rotos Y un calzoncillo Que aguantes Más o menos a eso se refiere Pero Hagamos el resumen De cómo quedó la selección chilena Entonces ¿Cómo basta este minuto? Un equipo titular de Chile Que este 31 de agosto Va a enfrentar a Paraguay En el Monumental Bravo en el arco Suplente en el City Hasta ahora La defensa Si se cumple lo de Alex Lo que dice nuestro corresponsal La mitad estaría en la U Y la mitad en Turquía Isla Refuerzo del Fenerbahce Medel Refuerzo del Besiktas Jara y Boseyur Ambos titulares en la U En el mediocampo Marcelo Díaz No está siendo citado en el Celta Aránguiz Según el reporte Desde Alemania Está maravillado El nuevo técnico con él Así que pinta para titular Vidal es titular en el Bayern Recién campeón de la Supercopa Alemana Y en delantera Eduardo Vargas Titular del Tigres ahora Los tres partidos del torneo Los ha jugado y completos Y Alexis en duda en el Arsenal Nos falta uno Que es O el Tuco Hernández Que es titular en el Celta Pero actualmente está acá Con Digo Con gastroenteritis Y el Chapa fue en salida Así que juega con uno más adelante Que es titular en la Católica Porque vamos tranquilos ¿no? ¿Puedo ser vocero Igor Ochoa? No sé ¿Hasta qué hora dura este cornetazo? ¿Cuándo vamos a dejar de hablar del Besiktas? Y nos vamos a meter en el Campeonato Chileno ¿Qué diantre me importa a mí? ¿Con quién reemplazan a Gary? En el Inter Si a mí lo que me interesa Es Curicó y Everton Aldo respeta la pauta Vamos a estar vueltos locos Por la selección ¿Te interpreteigo o no? Perfectamente Por favor Estaba a nombrar vocero de mi comando electoral Después van a estar vueltos locos De la selección ¿Por qué no respeta la pauta Aldo? No sé La pauta tiene que respetarse Solo agregar lo que decía Chile juega con Paraguay el 31 de agosto Mismo día que se cierra el mercado de pases en Europa Alexis va a estar probablemente en Chile El 28 29 Cuando se junta la selección En Juan Pinto Durán Y quizás todavía a esa altura Todavía no se haya cerrado El fichaje Recuerde el problema Que Aldo se cree que está en el canal Que hace lo que quiere ¿Ahí en el canal Que hace lo que quiere? Sí Manda él Hace la pauta Hace callar a los demás Y acá no Acá avísenle que no va a ser lo mismo Si hiciera lo que quisiera Sería el amigo Michael Landon En la pequeña casita en la pradera Yo creo que la única proyección Válida para el medio local A esta altura es ¿Cómo van a llegar los jugadores? Efectivamente Pero ¿Sabes qué? Es un debate que también es medio de estéril Porque han llegado jugadores Con muy poco fútbol Que llegan Juegan en la selección Y finalmente rinden Yo creo que Alexis Alexis sigue tiquitaca físicamente Lo que puede tener es falta de fútbol Pero si le reprochamos En la Copa Confederaciones Que estaba chato De la temporada anterior Que había jugado mucho Tal vez este receso largo La haya hecho bien Hay que ver Quizá no se le note Sí Porque hay muchos jugadores Que no se le nota Y me parece que a Alexis Uno podría estar tranquilo Porque No sé si se le va a notar Esa falta de fútbol ¿Quieren hablar del torneo local? No Ahora no ¿El pase de Pablo Díaz Será entero San Lorenzo? No sé Bueno No lo han pagado Pero digo Técnicamente No me parece que no Pero si lo transfieren al Inter Imagínate como van a dar No me parece que no Me parece que no No es entero Palestino reclamó contra Colo Colo Por el pase de Pablo Díaz Le debe 700 mil dólares Colo Colo a Palestino Sí No Ah no El San Lorenzo a Colo Colo No pero acuérdate que Palestino Quería hacer una guerra santa Cuando lo compró Colo Colo Porque también lo habían hecho huevopato San Lorenzo hace huevopato a Colo Colo Exacto ¿Ya? Y ahora vamos a ver En una eventual transferencia ¿Quién agarran? Porque ahí hasta Palestino Se va a poner en la cola Yo creo Sí, sí, pero claro No es que si querían Agarrar el torneo local Es que hay cambios en la pauta Ya no vas a Quillota Por ejemplo No Déjense hacer la pauta Si querías agarrar el torneo local Pues cómo es la cosa Quiero que hallamos comerciales Para comer nuestro calzón roto Lindo el cambio Antes de ir a la pausa entonces Datazo Porque Alexis Sánchez y su futuro En la teleserie del momento Se lo decíamos Si revisamos la campaña Del delantero nacional En el fútbol europeo Notamos que jugó Tres temporadas en el UINES Tres temporadas en el Barcelona Y tres en el Arsenal Bajo ese antecedente Habría que cambiar de aire En Italia jugó 95 partidos Por la Serie A Y anotó 20 goles 0.21 por encuentro En España Disputó 88 encuentros En la liga Y marcó 38 tantos Ahí el rendimiento mejora 0.4 por partido Y en Inglaterra Jugado 103 encuentros Por la primera lig Y anotado 53 goles Con un promedio de 0.5 Por ende Queda claro que Después de nueve temporadas En Europa Su porcentaje goleador Ha mejorado y bastante Ya que estamos en esto Me dejaste Quilloto Y me mandaste a donde Está a punto suspensivo Por el momento A Turquía Pero el martes feriado ¿Qué tenéis que hacer? Calama Me bajaste Quilloto Para mandarme el martes feriado Un partido a la Florida No hay dulce al cayuta Ni palta Ni esas cosas ¿Y tú qué vas a hacer el feriado? Vas conmigo Hay que ser enfermo Para ir a un partido Un día feriado Yo estoy feliz de ir contigo Porque sus análisis de agua No pierda el tiempo Solo Hidrolab La segura respuesta Rápida y confiable Es Hidrolab Chile Hidrolab Colombia Hidrolab México Está claro Hidrolab Sabemos de agua Si porque tu tiempo es oro Baja la nueva app Chilena Reembolsos exclusivos De seguros colectivos De salud De chilena consolidada Y mejora de los trámites Ya vamos a la pausa La ley de libro en cooperativa Saquen los calzones rotos No hay problema De Julio y Gol Hablamos más del Besita Luego del corte La U Colo Colo Y mucho más Te puedes hacer lo que quieras En la antena de cooperativa Donde, cuándo, a qué hora Quién relata A la vuelta Toda la información Del torneo de transición Al aire libre En cooperativa El mes del camión Chevrolet Lo festejamos como campeones Aprovecha increíbles Bonos de hasta 2 millones IVA incluido Y además Precios desde 14 millones 990 mil pesos Más IVA No te pierdas Increíbles oportunidades En nuestra línea Serie N y F Camiones Chevrolet Con tecnología Y Susu Tu éxito Es nuestra prioridad Este sábado Agenda Calidad Un espacio para mejorar La educación Experiencias Trabajo colaborativo Orientación Buenas prácticas Agenda Calidad En cooperativa Este sábado A las 10 y media De la mañana Junto a Verónica Franco Y Carlos Enrique Escalderón Invita Agencia de Calidad De la Educación Cuando algo les gusta A los brasileros Dicen ¡Muyto costoso! ¡Muyto bueno! Cuando algo deja loco A los gringos Gritan ¡Oh my God! ¡Es awesome! Cuando en Japón Encuentran algo Que les gusta Dicen Y en Chile Cuando algo nos gusta Decimos Prueba, prueba Típico chileno Cuando algo es muy bueno Lo compartimos Como el cabernet sauvignon Merlot Blanco O carmenero Gato Exportado a más de 80 países ¿Cómo no va a ser bueno? Gato Típico chileno Súmete a un consumo responsable Bebe bien Producto para mayores de 18 años Comienzan a prepararse ¡Pardieron! Las carreras de caballos En tu Hipódromo Chile Todos los sábados y jueves Podrás jugar y ganar Entrando a hipódromo.cl Y teletrack.cl ¿Qué esperas Para conocer Todo un mundo hípico Y comenzar a ganar? Ya sabes Entra a hipódromo.cl Y comienza a ganar En tu Hipódromo Chile Que siempre te paga más Papá Existen muchas acciones Que realiza Chile Crece Contigo Para promover tu participación Por lo que es muy importante Que acompañes a la madre De tu hijo o hija A inscribirse en su centro De salud público más cercano Y así Poder acceder a todas Sus prestaciones y beneficios Creciendo juntos Este domingo A partir de las 9 de la mañana En cooperativa Invita Chile Crece Contigo Gobierno de Chile Cuando usted escucha Los análisis del fútbol Confía en el que sabe De fútbol Cuando su empresa Requiere de análisis De agua Confía en el que más sabe No le dé tribuna A cualquiera Solo Hidrolab Le asegura calidad Y confiabilidad En sus análisis De aguas Más de 20 años De experiencia Permanente innovación Monitoreos online Presencia en Chile Colombia Y México Visítenos en www.hidrolab.cl Está claro Hidrolab Sabemos de aguas Cooperativa 21 minutos para las 3 21 minutos para las 3 Ya estamos de vuelta Con toda la información Del torneo de transición Al aire libre En cooperativa La 2 de la tarde Con 39 minutos Hashtag Cooperativa Es pasión Pelotazo Oscar Herrera Alexis debería quedarse En el Arsenal Y ganar la Europa League En dos figuras Luego termina el contrato Y él decide dónde ir Nelson Pardo Tiene que quedarse Y transformarse En leyenda Manda saludos Desde Valdivia Para Gonzalo López Tiene que irse Al Paris Saint Germain Y Gabriel Valdés Dice ¿Qué dirían los toñistas? A Alexis Sánchez Que se quedara Se valorizara Y luego partiera Al Paris Saint Germain ¿Otra vez? ¿El toñismo? ¿Otra vez? Yo creo que sería un exceso Porque ya está valorizado Sería un exceso Usar el toñómetro Lucas Lucas arriba de la mesa Pero la pone El amigo Valdés Y viene el efecto Soy más constructores Más oportunidades Porque con las capacitaciones Del círculo de especialistas Puedes hacer más Y mejores obras Soy más constructor Más ahorro Más progreso Pelotazo ¿Cómo participa la gente? Con el hashtag Cooperativas Pasión En Twitter También en Cooperativas En Facebook Y mandando mensaje de voz A nuestro WhatsApp Al más 569 78 88 07 70 Y juega y gana En las carreras de caballos Este y todos los sábados En tu hipódromo Chile Más info en hipódromo Punto 6 de primera carrera A las 2 y cuarto De la tarde Sepamos de Colo Colo La información del cuadro popular Tratan de dar vuelta A la página Rodrigo Gómez Pero ha resultado Más difícil De lo que uno pensaba Sí, porque fue una situación Que no es muy regular En el fútbol Este deseo inesperado De partir a como diera lugar De Octavio Rivero Que tuvo a la dirigencia De Blanco y Negro Bastante atareada En las últimas horas Y finalizando todo Con un comunicado Que conocíamos ya En las últimas horas Donde, bueno Ellos manifestaban Directamente esta amonestación Que fue una carta Por escrito Que se le entregó A Octavio Rivero Con el detalle De las faltas Que ellos consideraban Se habían realizado Por ejemplo Las declaraciones Que hizo Tanto en las redes sociales Como por ejemplo También lo escuchábamos acá Al aire libre En cooperativa Manifestando el desgano Y también Señalando que le habían mentido Directamente En Colo Colo Así que todo eso Sobre la mesa Para dar por cerrado Este capítulo Hoy el jugador Estuvo conversando Con sus compañeros Por supuesto Reintegrándose A los trabajos Que han comenzado hoy día Acá en el Estadio Monumental Y conversamos Durante esta jornada Con Brian B Con Brian Béjar Escuchemos la La primera justamente Del jugador de Colo Colo Que estuvo declarando ahí Luego del entrenamiento Del cuadro popular Sí, sí El tema de Octavio Ya es un tema cerrado Él lo dijo Lo escribió creo ayer En redes sociales Y no Ahora ya está Del 100 Con nosotros Dijo que Que ya está Enfocado En seguir acá De hacer Una buena temporada Y de jugar Que es lo que quiere Varios lo aconsejan Y todos estamos con él Si no se le dio la oportunidad Que se celebra más adelante Pero Pero todos estamos con él Ya Todos cuadraditos Entonces Con Con Octavio Rivero Ahí en el camarín Rodrigo Sí Es así como Lo han querido analizar Sus compañeros Tratar de darle El respaldo El apoyo En este minuto Complicado para él Porque bueno Su idea No era otra Que dejar el Estadio Monumental Además ha terminado Con esta sanción Para uno de De sus agentes El señor Pamparato Que recordemos No podrá establecer Negocio alguno Con blanco y negro Por lo menos Mientras esté Esta administración En lo venidero Así que Ese es el panorama Que tiene hoy Al uruguayo Dentro de un equipo Que va creciendo Por lo menos Futbolísticamente Así lo sienten Los jugadores Eso es lo que dice Béjar Respecto al momento Del equipo Que siente que es Con un nivel Que va en alto Si la verdad Que estamos Como dices tú Elevando a nivel Individual y colectivo También Y creo que el equipo Se ve bastante bien Y en lo personal Veo a mis compañeros Súper bien Igual En el tema De que vamos Elevando a nivel Este campeonato Donde es más corto Van a querer Todo El campeonato Hay varios equipos Peleando Que se armaron bien Por decirte Palestino y Unión Trajeron muchos jugadores Pero nosotros Estamos enfocados En nosotros En ganar Y estar cerca De los dos primeros Que nos alejen Y queremos levantar Este campeonato Bueno Lo último que vamos A escuchar De Brian Béjar Está relacionado Con su presente Recordemos que Estuvo bastantes meses No considerado Por Pablo Guedes Ni siquiera En la banca Recordaron ustedes Por ejemplo Dentro de la noche Alba Junto a Ramón Fernández Foros los dos jugadores Que no tuvieron actividad Hoy aparece como titular El equipo van alza Y él está pensando Por la banda izquierda Esta es la autocrítica Que realiza Brian Béjar Para explicar Qué le ha pasado Acá en Colocón Sí Yo creo que pasa más Por la regularidad No la he tenido Y eso Estoy muy consciente Y súper claro Que no He tenido Como decís tú Chispazo y todo Pero pasa más Solo por mí La verdad No he tenido La regularidad Que yo quería Y espero Ahí estaban entonces Las declaraciones Que hemos recogido En esta jornada Seba Que te comentaba Yo Estuvo Cerrándose Con este asado Que está en pleno desarrollo Bueno Hay algunos jugadores Que ya se han ido retirando Acá del estadio monumental Pero hace un ratito Estuvo sonando fuerte La batucada Y están con este tradicional Asado de día miércoles Donde también decía Aprovechan ellos Aprovechan ellos De incorporar A los nuevos jugadores Hacen uno por cada jugador Que ha llegado al monumental Así que En eso está El plantel del cacique Contarles también Que han comenzado La venta Blanco y negro De las entradas Para el partido Súper clásico Frente a la universidad De chile En dos semanas más Y que se va a disputar acá En el estadio monumental La venta ha comenzado Por internet A través de la página Punto ticket Tiene como prioridad A los accionistas A los abonados De Colo Colo Y de Blanco y Negro Para que puedan comprar Estos boletos ¿Cuál es la particularidad? Había un acuerdo Dentro del club social Y deportivo Colo Colo Con Blanco y Negro Para llegar a los precios populares Es decir Que las entradas Estuvieran en el orden De los cuatro mil pesos Sin embargo Para el clásico Van a costar ocho mil Es decir el doble Y esto es porque Según dicen hoy A través de un comunicado También en el club social Y deportivo Colo Colo Dentro del acuerdo No se establecía El partido clásico Es decir Es el único que queda afuera Para que los valores Se mantengan Como habitualmente Se hacían para ese tipo De compromiso ¿Había letra chica entonces? Claro Había letra chica Y en este caso Está marcada Con el partido clásico Al que no se pueden Aplicar los descuentos Y que Tendrán que Aceptarlo los hinchas Porque ya salieron A la venta Las entradas Y están así los valores Ocho mil pesos La más barata Y cerca de los cuarenta mil pesos La más cara Oiga Si Colo Colo Dice que no hace negocio Más con el señor Pamparato El jugador Tiene que cambiar De representante Entonces Es que tiene Otro agente Ah otro Ah ya Si Tiene otro Que fue Con el que cerraron El acuerdo Acá En Colo Colo Cuando Llegó Acá Al estadio Monumental Sin embargo Ahora apareció Este otro Representante Que era el que Tenía a cargo De llevar el negocio Con Belgrano Y es Él el que queda Betado por Blanco y Negro De aquí en adelante Ellos dicen Ellos dicen que no Habrán Relaciones Profesionales Con él En lo venidero Hasta que Quieran Traer un jugador Que tenga Pamparato Ahí sacaba Todo Sí Rodri yo Le pedí la palabra A Sebastián A mí lo de las entradas Me parece vergonzoso A mí Yo me gustaría Que Que el club social Que Colo Colo de todo También se Se pronuncie Porque ellos Prometieron Yo sé que acá Hay una cláusula Y todo Pero ellos le prometieron A la gente Que iban a bajar Las entradas Y otra cosa Voy a decir Yo insto Al Colo Colino A la gente Que no vaya al estadio Que presione De esa forma Que no compre entradas Que no compre entradas Si el Colo Colino No compra entradas Las van a tener que bajar Es de la única forma Porque Si no Que no se quejen Si el Colo Colino Se queja Y va a sacar una entrada Yo no le creo No creo en esas quejas Yo cuando me quejo En algo No lo consumo En realidad Si yo encuentro Algo caro Y encima Si el Colo Colino Se junta Se une Y no termina Sacando entradas La van a tener que bajar No les va a quedar otra Sí Pero es difícil Es difícil en este momento Marcelo Con un equipo Que tiene a Jorge Valdivia Como gran atracción Un cuadro que está haciendo goles Ah entonces da lo mismo Entonces que no se quejen Es la ley de mercado No no es la ley de mercado Aldo Se aprovechan ¿Por qué suben las entradas Para un clásico? A ver Porque hay más demanda Asegúren en el borderón Porque saben que se va a llenar igual Pero y bueno Pero entonces Se aprovechan de la gente Para mí se están aprovechando De la gente Bueno que la gente Haga lo que quiera Yo no tengo por qué decirle También lo que tienen que hacer Es una opinión muy personal Yo creo que están incumpliendo Un compromiso Que son dos grandes compromisos Que vamos a tener que evaluar En el correr del tiempo Si se cumplen o no Uno es que iban a bajar Las entradas a todo evento Es decir Que se iban a salir De la ley del mercado Para fijar el precio De la entrada O sea No iban a ver El término De la oferta y la demanda ¿Cuándo es? 27 de agosto ¿No? Sí Bueno Domingo, mediodía Que empiecen a no comprar La entrada mañana ¿Mañana se empiezan a vender? Están a la venta ya Por internet A través de Punto Ticket Como les decía yo Durante esta jornada Y también hasta mañana A las 9 de la mañana También va a haber Una venta dura Como se le denomina Que es el ticket En la mano Para los barristas Acá en el estadio Monumental Lo que explican ellos El club social y deportivo Colo Colo A través de un comunicado Que me hicieron Hace algún rato Es que dicen que En la naturaleza De la sociedad anónima Está el resguardo De el fin de lucro De esos accionistas Y por lo mismo No se respeta Ese arraigame popular De poder adquirir Entradas más baratas Así que Esa es la argumentación Que le ha dado Blanco y Negro Y lo que establecieron Desde hace un tiempo ya Ahora Rodrigo Si en una semana Aldo Si en una semana En dos semanas No hay La venta de entradas Que ellos Supusieron ¿No? O que suponen ¿No la van a bajar? ¿La van a tener que bajar? No le queda No tiene mucha chance De bajarla Porque ya vendieron alguna Estáis haciendo el experimento Yo creo que El peor El peor escenario Aquí tiene que haber Un compromiso En términos de que Se iban a salir Del mercado Para fijar el precio De la venta No lo hicieron Al menos con el Superclásico El segundo compromiso Es que Aníbal Mosa Se iba a desprender De su paquete accionario En beneficio De la corporación De Colo Colo Que iba a reunir fondos Para comprárselos Donde tampoco Yo he visto avances De ninguna materia Es decir No veo que hay una Una recaudación efectiva De dineros Para que se concrete La salida de Mosa Por el lado De vender el paquete accionario A quienes son Quienes son los socios O la corporación De Colo Colo En mi criterio Son dos criterios Son dos promesas Incumplidas De esa campaña Muy dura Se cagan en la gente Y se van a seguir cagando Bueno Pero a lo mejor Estos representantes De Cruz Social y Deportivo Ahora que tienen Una participación Más activa Más directa En la dirección Bueno A lo mejor Han mirado Números también Porque este asunto De pronto es así A lo mejor Sí, pero Igor Ellos no tienen nada que ver Con los números Ellos no agarran un peso No, no agarran Bueno, pero forman parte Toman decisiones Ellos participan En votaciones Para contratar a tal jugador O hacer un contrato Pero entonces Que no le digan a la gente Que van a bajar las entradas Ah bueno A eso No hay problema ¿A qué dijeron eso? Siempre pareció Una propuesta Digamos Voluntarista Si se quiere Porque Normalmente Se hace así Digamos Porque si la decisión La sigue tomando Mosa y el directorio No sé para qué están Pero si ya fue Un parte del directorio Bueno, pero digo Si la decisión La sigue tomando Mosa Porque en definitiva Hay blanco y negro Y el Cruz Social Bueno, pero Perdón En el resto de los partidos ¿Si ha operado El precio? No al nivel De lo que pretendía La corporación Los precios Están congelados De alguna manera Pero se pretendía Que bajaran Esos precios Se bajaron Para el resto De la temporada Se bajaron los precios Pero no al nivel De lo que quería La corporación O sea El campeonato pasado Hicieron un pequeño Una pequeña rebaja De precios No al nivel Que quería la corporación Pero ya en esta temporada Porque no podía ser Tan inmediato Comenzaron con Con los precios Digamos populares Como le denominaron ellos Pero quedó fuera Este partido clásico Ahora Recordemos que Aquí también hay Una serie de situaciones Porque Leónías Vial Lo está acusando De que ellos tienen Un pacto accionario Que no estaría permitido Y por contraparte Algunos podrían decir Bueno Aquí queda establecido Que no hay un pacto Porque no hay un acuerdo Ante un tema Que se había acordado Bueno Y es llamativo Porque uno piensa Que a lo mejor Ahí la corporación Podría levantar la mano Y tiene una posición Un poquito más Pero sin duda Un poquito más coherente Con lo que habían dicho Anteriormente Pero bueno Ahí está el asunto Rodríguez ¿Algo más que nos cuentes De Colo Colo? Bueno Que mañana Van a continuar Con los entrenamientos Hoy un suave Trabajo Hubo fútbol Sí, pero bueno No estuvo este Tampoco Jaime Valdés Así que Como fue el primer Entrenamiento de la semana Y resguardos para ellos Y ya mañana Pablo Guedes Que también va a brindar Una conferencia de prensa Va a poder comenzar A delinear algo más Más cercano A lo que presente Frente a Palestino En el pasto sintético De la Florida Que decían acá En el Monumental Bueno A nadie le gusta mucho Jugar en pasto sintético Pero se asume Y ahí vamos a estar Oiga Rodrigo Tengo que hacer una pregunta A usted que es un observador Me imagino De entrenamiento Dentro de lo que se Se puede actualmente Porque Con motivo de todas Estas dificultades Para alinear a los delanteros Bueno Guedes Mandó este equipo Al terreno Y después Él dice Bueno En realidad Tengo estas dificultades Por eso Realicé esto Yo tengo la sensación Mía nomás Que usted me la puede Desmentir Que En un contexto Determinado Como el que se dio Guedes Quería un poco Probar esta Esta fórmula Que Después lo Lo disfraza Dice como que La tuve que hacer Por obligación Pero Dentro de su De su mente Tenía esta Esta idea En algún momento De jugar con Valdés Valdivia En fin Haciendo un rol De supuestos Delanteros O casi delanteros No sé por qué Porque eso ya lo había Trabajado ¿No? Sí Tiene una idea Bastante cercana A lo que se presentó En Rancagua Pero con Esteban Paredes Como Como eje ataque Es decir Con un referente de área Pero sí Poblando mucho el mediocampo Y dándole llegada Y volumen objetivo Al equipo Con lo que puede hacer Fundamentalmente Jaime Valdés Y también Jorge Valdivia Y con el paso De los jugadores Que van por la banda Esa es una idea Fuerte para el entrenador Pero también se va Se contrapone Con lo que va pasando Dentro del terreno De juego Que cada vez que colocó Lo sumó Otro atacante Se vio un mayor Volumen de ataque Crecieron las llegadas Y de hecho Cuando uno recocina La voz de los futbolistas A ellos También le queda Esa sensación De que con dos delanteros Están generando mucho más Se lo hacen saber Al entrenador Y ahí van Consensuando Es que no Digo esto porque El guía de antes El de Palestino ¿No? Una esquema como este Si lo utilizaba Lo habría asumido Como propio De una reflexión De él Digamos Acá dijo Bueno Las circunstancias Pero bueno Ahora entendemos Que está un poquito Más cauteloso En fin Pero yo lo vi Como Con todos los factores Que existían Lo vi como una formación Del guía Quizás anterior A lo mejor Este ya no Ya no había Un poquito más cauteloso ¿Ya no, Adri? Porque hay que asumir Digamos Esa preferencia Que tenía Guía Por modificar equipos Cambiar jugadores Puestos Claro Colo-Colo es distinto Una caja de resonancia mayor Y bueno Si no le acierta Le da más firme Pero yo creo que Es el gusto de él Puede haber mucho de eso Es una idea Sí, está bien Rodrigo Gómez La agenda de Colo-Colo Mañana vuelven A los entrenamientos Acá en el Estadio Monumental A las 10 de la mañana Así se van a mantener Entrenando hasta el día domingo Concentran el lunes Por la tarde Y el martes a la cancha Claro De verdad es que les queda Todavía Una semana Entera prácticamente Van a jugar El partido Del próximo día Marte Pero Aldo Estás viendo el igual Chao Rodri Gracias Aldo tú dices Que porque está Valdivia Pueden cobrar lo que sea Y la gente va a ir igual No, yo digo Que hay mucho interés Marcelo O sea que hay mucha demanda Por eso Porque haya interés Pueden cobrar los precios Que quieran Así se rige Así se rige hasta ahora Cuando Cuando se lo Pero ¿Quién rige? El mercado Que se aprovecha De la gente No solo del estadio De todos lados Mucha Marcelo Es aplicable a todos Si hay demasiado interés Y poca oferta Obviamente los precios Van a subir En las machas Ponte tú Si hay Veda de macha Obviamente la macha Va a subir de precios La poca que haya disponible Yo la tengo barata En el caso de Colo Colo Cuando llega Valdivia Obviamente la gente Quiere ir al estadio Y obviamente Que la tentación De Colo Colo Es subir las entradas Porque rige Por el mercado Pero hay un compromiso Y yo en eso estoy contigo Hay un compromiso Que las entradas No van a subir Y que fue lo que Le permitió a Mosa Seguir al frente De la institución Y si él Incumple ese compromiso Obviamente que tendría Que saltar la corporación Para decir Oiga no pues Si esto no se rige Por la regla del mercado Se rige por el interés Del Colo Colino Pero aquí Colo Colo Va a operar Con las reglas del mercado Que son las que han operado ¿Pero la gente No tiene fuerza Para torcer una situación? Si no cuenta Con el apoyo De la corporación Sin violencia Ojo sin violencia Yo creo que si no cuenta Con el apoyo De la corporación Del apoyo activo De la corporación Que es parte De la administración De Mosa No O sea si la corporación En estos momentos dice ¿Sabe qué? El acuerdo está incumplido ¿Sabe qué? Nosotros no aceptamos Que se suba el precio Para el clásico ¿Sabe qué? Entendemos que hay mucha demanda Pero aquí los precios Van a seguir siendo populares Tal vez la gente Puede organizarse Pero si la corporación No apoya Obviamente la gente Va a comprar entradas Recordemos que el otro día En entrevista con el Aire Libre Fernando Monsalve Confesó que uno de los temas Puntuales para ellos Era el tema de las entradas Que fueran más baratas Y que no se había cumplido Como ellos quisieran Bueno ahí está el ejemplo ¿Y qué pasa si Colo Colo Clasifica Copa Libertadores El próximo año? Van a ser entradas más caras quizás Porque son reales internacionales Bueno Eso es que hay pendiente De saber Pero lo que dice Pelotazo Tiene mucha razón Este precio fue visado Por el curso social Yo voy a hablar con ellos Yo lo más probable Que hable con ellos Y a mí me gustaría Que me aclaren A ver qué pasó Porque esto no es Porque el club social Tiene que pensar en la gente Definitivamente Para eso lo votaron Marcelo Hay una promesa rota Y lo otro aprovecha De preguntarle Si hay medidas concretas Para que Mosa venda Su paquete de accionarios Que se suponía Que en un plazo De aquí a cinco años Sí, sí, sí Pero ustedes hablan Como que lo sucio alto Era fuera del asunto No, si está adentro No, por eso En algún momento Tienen que levantar la mano Y decir Oiga Bueno, pero por lo menos Por lo menos que digan Estamos de acuerdo De última Estamos de acuerdo En los precios Porque en realidad Lo conversamos Y en definitiva No se pudo bajar A lo mejor Tienen otra mirada Ahora de la administración De los números Yo no sé Cómo estará ese asunto Sí Claro Pero lo que sí está claro Es que el club social Antes tenía una posición Distinta a la que tiene ahora En cuanto a la relación Y que está claro Porque ahora Lo están integrados Pero por supuesto Pero hubo un cambio Y un cambio Que se supone que era En beneficio de la gente Y la gente Está en este minuto No se ha visto Sí, uno puede estar Puede haber un cambio Pero tampoco uno se puede Bajar los pantalones Ah, bueno A lo sumo que te guste Pero bueno Dos de la tarde Con 58 minutos Marinara, Mirano, Modena, Padana Cuatro Formaggi, Ragusa, Trapani Trento, Venecia La que elija Se espiola En Mall Plaza Vespucci Y Mall Plaza Norte Vicería espiola Famosi, Perla Pizza Y no importa la edad que tengas Solo importa las millas que tienes Tarjeta de crédito BSI Advantage La tarjeta que más millas acumula Y típico que cuando nos mandan Una buena foto La compartimos a todos nuestros grupos De Whatsapp Eso es lo que hacemos nosotros Acá nosotros En el Whatsapp del programa Mandamos todas las fotos Las fotos Yo me voy a salir del grupo eso ¿Por qué? Porque no, es muy degenerado No, son fotos buenas, sanas Porque cuando algo es bueno Típico que lo compartimos Como el sabor De una copa de vino Gato Gato Típico Chileno Corave Tatazo No solo Rodrigo Volver Está de cumpleaños Este 9 de agosto El volante de Colo Colo Gabriel Suazo Cumple 20 años En esta jornada Aunque no por ello Deja de servir como cupo sub 20 Para el cacique Recordemos que Para considerar un sub 20 Se toman en cuenta Todos los nacidos Desde el 1 de enero De 1997 El mediocampo El mediocampista digo Debutó por los salvos En el torneo nacional El pasado 18 de octubre Del 2015 En la derrota 1 a 0 De Colo Colo Ante San Marcos En el Monumental Desde ahí Suazo Ha disputado 45 encuentros Con la camiseta blanca Y ha marcado Dos goles Así que Feliz cumpleaños A Gabriel Suazo Supimos algo Del profesor Pellegrini Después del terremoto En China No, no hemos sabido nada 13 muertos en China Van para 100 Van para 100 Dijiste 100 Ayer a esta hora ¿Cuántos muertos había? 5 Ahora, ¿cuántos hay? 13 Pero tú dijiste 100 O sea, mañana podemos estar En 50, 100 El pasado mañana Aquí nadie se preocupa Por el profesor Pellegrini ¿Quién acta? El único preocupado fui yo Bueno, está muy bien Vamos al Centro Deportivo Azul Al aire libre En cooperativa Sepamos las novedades Del campeón del fútbol chileno En voz de Francisco El Topo Caneo ¿Cómo está Topito? ¿Qué tal? ¿Se va todo bien acá? Seguimos en el Centro Deportivo Azul Porque hay comisión fútbol también Como segundo miércoles de cada mes Hay reunión en el Centro Deportivo Azul De la Universidad de Chile Ya van a empezar en un ratito más Van a llegar los directores Y todos los integrantes De esta comisión Pueden ver el tema De David Pizarro El viernes Escuchábamos a Ronald Fuentes En conversación con Cooperativa Decía que sí Que querían renovar a David Pizarro El cuerpo técnico Tiene la misma intención Y ahora Solo depende del jugador Hoy día también Fue esa consulta Para el director ejecutivo Pablo Silva Que reafirmó Que solo depende De Pizarro Seguir en la U Sí Pero como digo La decisión pasa más por él Nosotros lo enteramos Que él haya tomado una decisión A fin de año de retirarse Pero por eso Él Confió plenamente En que él Si quiere continuar Es porque él se siente capaz De agregar al equipo Si no Él va a tomar su decisión La idea de nosotros Efectivamente Es que David Pueda continuar con nosotros Él es un gran profesional Y un poco la decisión Que él tome Nosotros la vamos a acompañar Y estamos conversando Constantemente Y el día de mañana Ojalá también Continúe ligado al club De alguna u otra forma Porque Porque Vamos a ver Lo que él quiera desarrollar En su futuro Como Como profesional del fútbol Ya hay mucho Muchas ganas Se notan las ganas De la De la Universidad de Chile De azul a azul Y seguramente Del técnico Hoyos Porque David Pizarro Se quede O sea Las señales ya son Imposibles de ocultar Los propios compañeros La directiva Todo el mundo le pide Que alargue su estancia Ahí en la sistema Yo creo que es una señal Súper positiva Que la de usted pensando Tanto en Copa Libertadores No pero Lo primisional Es la posición de Pizarro Él ha dicho siempre Que Bueno Que va a evaluar Digamos En su momento No creo que Todo esto Lo haga cambiar De parecer Tiene que ver Cómo se siente Él En palabras propias El término De la temporada Para decidir Eso es lo que dijo Por lo menos A lo mejor Puede cambiar De postura No La verdad No Habría que escucharlo A él Porque Los demás Todos quieren Pero él Sí Sí Pero yo hace mucho rato Que no veía Este proceso Que está viviendo La U Ahora Donde En que los jugadores Quieran quedarse Para Copa Libertadores En que lleguen Oferta Y ellos dicen No quiero quedarme Para Copa Libertadores En que haya Fan directivo Para retener Para Copa Libertadores La U Está clasificada Hace ya un rato Para Copa Libertadores Y que esté pensando En eso A nivel de Ronald Fuente A nivel de Carlos Gélez No me imagino Y a nivel de Guillermo Hoyos Es un síntoma Pero que los jugadores Estén en esa parada Me parece Me parece Seductor Desde ese punto de vista Y en ese sentido Yo creo que Yo creo que Tirar líneas Es siempre saludable Piensa Piensa que La U Están anticipando Esta conversación Que debería Producirse a fin de año Y a mí Todo eso me indica Que hay Hay una idea Hay un concepto Que se echa de menos Hace mucho rato En el fútbol chileno Preocuparse De los torneos internacionales Tanto como nos preocupamos De los torneos locales Me parece bueno Topito Subimos a La voz de Mauricio Pinilla A su informe A propósito de De este tema Que también ya hemos Conversado acá Que es la La famosa cancha sintética Y las aprehensiones Que tienen Ahí en la Universidad de Chile Si lo comentamos El lunes Este plan que tiene En la Universidad de Chile De entrenar también En Algunos días En la cancha sintética Acá en el En el CDA Lo que también hicieron Hoy Mezclar entrenamientos Aunque también Nos decía el Pepe Roja Que ellos tampoco Entrenan en En canchas sintéticas Durante la semana En Quillota Que es cancha natural Y que Va a ser casi lo mismo Para uno y para otro A lo mejor Los quillotanos Tienen una leve ventaja Porque juegan ahí Un poquito Más seguido Es una preocupación Para Mauricio Pinilla Para el plantel de la U Escuchamos a Pinilla En cooperativa Y fue muy lindo Haber visto lo que uno espera Sino que Esa pasión Ese sentimiento En la cancha En el estadio Y la verdad que Fue un encuentro Muy lindo Y ahora nos tocará Ir a regiones Donde seguramente La U Siempre ha sido local Y afuera también Así que va a ser muy lindo Para compartir con toda la gente Que no está cerca de Santiago Pero es complicado Porque la pelota pica diferente La superficie diferente Un poco más peligrosa Solamente sufre un poco Más las articulaciones Pero hay que ir a Si está aceptado Que se juegue ahí Tenemos que ir a afrontar El partido Con la misma profesionalidad De todos Y tratar de conseguir Nuestro objetivo Que son los tres puntos No tenemos en cabeza Otra cosa No es una excusa Para Pinilla Para el personal de la U La cancha sintética Recordemos que La última vez Que fue para allá Logró un triunfo En frente al equipo Quillotano En otro momento Que era más complicado Para el presidente de la U Ahora es todo distinto Y es por eso que Tienen toda la fe La esperanza De que puedan conseguir Un nuevo triunfo Y un buen resultado Ahí en la quinta Región Lo contábamos En los avances Un golpe que Dejaba Un complicado a Jara Ahora pasó el jugador Hace un ratito Dijo que no había Ningún problema Que va a estar Para el día domingo Así que No es de mucha preocupación Para el cuerpo técnico De Ángel Guillermo Hoyos Gonzalo Jara Va a estar ¿Se apagaron las alarmas? Sí Las apagamos Le pusimos off Y están apagadas Ya Pero Yo estoy Yo estoy Le chata a perder El almuerzo a Pisi Y te digo todo Pero bueno No, pero ya con Alexi Ya se le Se le echó a perder Al tipo Ah querido Yo estoy medio curco El tema De las canchas sintéticas Porque ahí hay una responsabilidad Primero de todo el fútbol chileno Que va a contrapelo A contramano De lo que es la tendencia internacional En algún momento Las canchas sintéticas Se pusieron de moda La amparaba la FIFA Se jugaron torneos internacionales En canchas sintéticas Y ahora sencillamente No, eso no se puede No se va a jugar Torneos FIFA En canchas sintéticas Pero tiene que haber Un acuerdo de los clubes A ese respecto Me imagino que Me imagino que Si hay una petición Para que Las canchas Que siguen siendo sintéticas En el fútbol chileno La de la Florida Y la de Quillota Que son incomprensibles Desde el punto de vista climático Hay algunas que se justifican Porque no hay otra manera Obvio Por ejemplo Tendría que Tendría que haber Tendría que haber El cambio a cancha natural Pero que son las municipalidades Las que se resisten A asumir los costos Que eso implica Un uso más retirado Hay un mayor gasto también Para ello Sí, pero ¿Sabe qué pasa? Que siempre estas discusiones O estas conversaciones Se dan cuando van los equipos De más renombre De más espectacularidad Porque todos juegan allá Juegan guachipatos Juegan todos Entonces No sé si ellos No hacen asuntos sobre esto O nosotros no No les damos de esférica Pero Van los equipos más De mayor convocatoria Y siempre hay como una Como una doble Discusión sobre esto Que hay gustos definidos Algunos entienden Que es otra cosa Que es otro juego De acuerdo Pero siempre Están bien para los otros Ahora Que los equipos Que juegan en esta cancha Tengan ventajas significativas No creo Digamos la estadística No habla de eso Salud Recuerdo que El año pasado Tuve un partido Con Antofagasta Creo que Me acuerdo Clarito Que lo perdió Por Juliana Entonces Bueno Está bien Siempre hay esa inquietud Pero Esto es lo mismo Cuando Cobreloa ¿Se acuerdan? En Calama Que decían Bueno el tema de la altura Sí pero aparte de la altura Había un equipazo Que en la época De Cobreloa Tenía un equipazo Que era muy difícil ganarlo Después cuando Cobreloa No tenía estos equipos En definitiva La altura ya no fue tan importante Claro Por eso Y hablando ya De la U en específico Hubo un momento En que tenía hartos partidos Sin ganar ahí No me acuerdo cuántos Y la pelotazo después Pero A contramano a eso Ganó cuando Cuando no pasaba Por un Un gran momento Entonces Yo creo que Está bien La inquietud Pero Bueno además Que si la U empieza con esto Después con la U Tiene jugar por la Copa Chile Otra vez Cancha sintética Así que Es que además Es una desventaja Para los equipos Que van a jugar En cancha sintética Debería una desventaja Para los equipos Que juegan en cancha sintética Cuando van a jugar En cancha natural Entonces Es un tema De no acabar nunca Pero Aldo ¿Qué? En el caso de San Luis Ellos entrenan en cancha natural Durante toda la semana Es cuando Juegan En sintética Es cuando El partido mismo Juegan Juegan al menos La mitad de campeonato En cancha sintético O sea eso vamos Cada dos semanas Cada dos semanas Claro Entonces deberían tener una ventaja Pero que se transforme en desventaja Cuando tienen que salir Otro tipo de cancha Ahora es curioso Que si juegan en sintético Entrenen toda la semana en pasto Es de locos Es natural Yo te diría que San Luis Tendría que tener una cancha sintética Para entrenar Para jugar en cancha sintética Porque la cancha del estadio Es de la municipalidad Obvio No es de San Luis Entonces ese es el contrasentido De estadios municipales Pero puede haber Las canchas sintéticas De hecho hay muchas No digamos En el profesional Pero hay digamos Antes era mucho más complicado Esta conversación hace 10 años Era bueno ¿Dónde entrenamos? Pero ahora Se puede Es más masivo Si tú quieres entrenar Pero Me parece que el problema De San Luis Digamos está Lo dijo Ramírez Porque él quedó Digamos Sorprendido Con el partido Con Everton ¿En qué sentido? Sorprendido entre comillas Porque el partido No empezó así Digamos Con los primeros 10 minutos San Luis jugó Razonablemente bien Cambió el esquema Incluso El 4-3-3 Que había usado el local Pasó un 4-4-2 Con dos externos Con Ruiz Y con González Por fuera Y ser peleal Por el medio Y entonces la duda es ¿Cómo se va a plantear ahora? Porque claro Recibió una derrota dura Y tiene que hacer modificaciones Y yo creo que ahí está La incógnita ¿Cómo se va a distribuir San Luis Para buscar una recuperación inmediata? Yo lo escuché a Miguel Ramírez Dijo Bueno, usted también Dijo que él no iba a cambiar Claro Que él iba a salir A buscar el partido Porque a él le ha dado resultado Y bueno Sí, pero está bien Digo, última Una convicción Que los jugadores Le creen En algún momento El otro día fue Me parece que el otro día Fue un partido Muy accidentado Muy accidentado Había arrancado bien San Luis Claro, ahora Se comió varias boletas En el campeonato pasado Pero yo creo que Sí, pero la mesa Con resultados Gracias a eso Sí, bueno Pero esa es la idea Pero esa es la idea De su funcionamiento Y su manera de jugar De su estilo Corre riesgo Sin duda A unos le puede gustar A otros no Pero Él dijo que no iba a cambiar Que va a tener que tener recaudo Sin duda El otro día Digamos Quedó más abierto Cuando ya Jugaba con uno menos Si el primer gol viene Roberto no había llegado Y es un disparo largo El arquero Tuvo errores Tuvo errores Que no lo tiene habitualmente Da rebote En fin Y viene un centro Y gol de rudo Digámoslo Pero Esa es la incógnita ¿Cómo lo va a plantear? En términos de los nombres Y de la distribución Pero Va a ser un partido Siempre exigente Ahí en esa cancha La U ha tenido de todo En esa cancha De todo Yo recuerdo Un partido por la Copa Chile Procesivamente en San Luis Cuando estaba al azarte No, los grandes Tuvieron problemas Le ganó a Católica Pero si al final van todos Entonces Todos, sí Le tuvieron problemas A los grandes Le metió presión A los grandes Le jugó bien Topito Algo más de la U Sí Algo más Con respecto a lo que Hablábamos de Jara Igual se trasluce un problema De que hay dos centrales Que son Jara y Vilches Titulares Y que tienen un problema Ahí atrás Con los que vienen De atrás Valga la redundancia El caso del Jano Contrera El mismo caso de Echeverría Contreras que jugó Copa Chile No tuvo un muy buen rendimiento Echeverría que es un volante Que puede hacer de defensa Que partió en esa posición En el inicio Entonces Llamamos a un histórico Alberto Quintano Que se le pregunta Si le faltan defensas A la U ¿Tenía que haber contratado Algún sallero central más? Esta es la respuesta De Quintano Sí Se podría haber asegurado Con un hombre más Pero Pero hay veces que El manejo del plantel El manejo de la circunstancia Y la visión que tiene El entrenador Es importantísimo En la definición ¿Cuáles son los que necesito? Si estoy completo O no estoy completo Y si uno más En vez de ayudarme Va a generar De repente Una competencia Que no No me gustaría generar Eso Se lo tiene que preguntar Al entrenador Porque es el que maneja el plantel A ver Entendamos que La U cuando contrató a Contreras Era porque Ese era su Tercer saguero Digamos Tercer saguero central En cualquier circunstancia Y Echeverría también Yo creo que va para esa cuestión Hace rato que no juega Echeverría Pero bueno Este es un ladrillo más De la campaña que tiene el topo Para que la U Contrata otro central Y todos le hemos dicho Abócate Abócate en un 10 En un 10 No en un central Pero le insiste con la tontera Francisco Caneo Nos ha contado la actualidad De la Universidad de Chile Que esté muy bien Se va Se va La última Le ofrecieron a A Marcelo Allende A la U Antes de que se cerrara el libro Hoy le dio El bajo Volante juvenil Que está Santa Cruz Que estuvo A prueba En el Arsenal Que sigue yendo allá Y que funciona como Como un 10 ¿Cómo le dio el bajo? Le dio el bajo Le dijo que no La baja Lo dieron de baja Si le bajaron el pulgar Ahí se va la moto Dijeron que no A Marcelo Allende sigue en Santa Cruz Si Si en Santa Cruz Si Claro Jugaba en el mismo equipo Ahora está Con la 20 En Japón Ah si Con la 20 En Japón Si Ya Se fue la moto Tomito Vaya usted también Ya No Seguimos acá Comisión Fútbol Ah de veras Pues ya No Tranquilo Todo el detalle Ahí en la transmisión Vespertina Del aire libre En cooperativa Que estén muy bien Un abrazo Que estén bien Porque con Maciza Tus clientes Tienen madera de diseñador A que te encuentren Incribiéndote en la guía Del muebliste Es el profesional Que buscan para hacer Sus ideas Realidad Y porque tu día Dura más de 90 minutos Relax Fit Con Memory Foam De Skechers Es la comunidad Y estilo Que necesitas Ingresa a Skechers.cl Elige tu modelo Y disfruta con cada paso Ya sabemos de La Católica La previa de su vuelo Por Copa Chile Transmisión 19.45 horas Al aire libre En cooperativa Igor Ochoa Maestro Ya volvemos con él Y todos nuestros cracks Al aire libre En cooperativa Ya niños Este sábado Un globito Un globito ¿Saben qué? ¿Saben qué? Corten No voy a seguir con esta fase de radio Quiero conocer Viajar Ser libre Queridos radioescuchas Me di cuenta que Soy millenial No importa la edad que tengas Importa las millas que tienes Ahora todos podrán viajar Con la tarjeta de crédito BCI Advantage La tarjeta que más millas acumula BCI Somos diferentes American Airlines Advantage Y el símbolo de vuelo Son marcas de American Airlines Inc Infórmense sobre la garantía Estatal de los depósitos En su banco O en www.sbif.cl Este fin de semana Porta League Una mirada A las principales ligas de fútbol De la región metropolitana Jugadores Consejos Música Porta League En cooperativa Domingo a las 8 y media de la mañana Invitan McDonald's Y Loto de Polla Uff Que día tan movido De tempranito Descansando para allá Y descansando para acá En la mañana Descansé 10 cuadras Haciendo trámite En el almuerzo Descansé al mall Para comprar un regalo Y al salir de la pega Como había taco Me fui descansando Para la casa Así da gusto descansar Prueba la línea Relax Fit Con Memory Phone De Skechers El calzado de estilo casual Con el que descansarás Mientras caminas Haz que la comodidad Vaya contigo a todos lados Cómpralos en tiendas A lo largo del país Y en Skechers.cl Relax Fit Es de Skechers Despacho y cambios gratis Cooperativa 3 18 minutos 3 18 minutos Siempre presentes Siempre en directo Para todo Chile Al aire libre En cooperativa Ya está de vuelta Vamos Balón La gente habla Con el hashtag O el hastas Como dice un ex amigo Allá va en ex amigo No amigo Sí Cooperativa es pasión Patricio Ale Debería cambiarse de equipo Ahora Arsenal es oro Merchandising Quizás el 18 será muy tarde Patricio Ale sobre Alexis Camilo Tiene que irse al Paris Saint Germain Con la compra de Neymar y Alves Mascabani Berratti Di Marí Y Draxler Ese equipo Va a dar que hablar Héctor Gómez Tiene que quedarse Y ser leyenda en el Arsenal Ser líder para ganar La Premier League En uno de los tres grandes De Inglaterra Además del Liverpool Yel United Y Carlos Le recomendaría a Alexis Que ponga dinero en un APB Es momento de pensar en su futuro Uno no sabe Si tendrá dinero o no Bueno en el caso de él Bueno Hashtag Cooperativa es pasión ¿No? Exactamente ¿Y los mensajes de audio ¿Cómo llegan? En el Whatsapp de Cooperativa Mande su mensaje Ya al 569-788-8807-70 Y este domingo La primera final De la Supercopa de España Es partido único de experto Barcelona-Real Madrid Y el señor Marcelo Paolo Bartichotto Se la juega Pero claro que me la juego Recién leí Hablé con Aldo Cinco loquitas me da él Se la juego por el local Aldo ¿Cómo lo ves? Bien El cuadro azulgrana Ah sí, por el local Es el azulgrana Por supuesto El Barcelona Y si le ponemos 10 loquitas Nos ganaríamos 17.500 La repartimos también Ojo Estamos todos en calzones rotos Exactamente Pero toda la reacción Para el conductor Que nos comió todos No Qué mal así Mal ahí Te pasaste Aunque sí Te comiste varios Me da la bolsa Está vacía Aldo Ramón Te cambiaron No Rómulo Aldo Ramón Bueno Recuerda Tú también Aldo Recuerda ingresar el código Del ticket en expertoexperience.cl Para participar por uno de los cubos Para alentar a Chile En Brasil Yo les quiero contar Que lo primero es lo primero Elige el buen internet De Claro Hogar Con 20 megas Más wifi Y Claro Video Para siempre Por solo 12.990 pesos mensuales Con Claro Hogar Nada te detiene Magdalena López Nos cuenta la información De la Católica Que se prepara Para la Copa Chile De esta jornada Sí ¿Qué tal Seba? La Universidad Católica Ya lo hemos hablado En estos días Tiene hoy su duelo De vuelta por la Copa Chile Y que va a ser un poco complicado Por más que nada La presión que tiene De ganar bien este partido Jugando bien Que es lo que quieren los jugadores Y que han comentado En estos días Escuchemos la voz De Estefano Mañasco Que menciona Que ya no tiene margen De error de aquí para adelante Hemos tenido inicio No como esperábamos Pero obviamente Eso también nos da Que ahora tenemos Que seguir trabajando Porque tenemos que levantar esto Como lo hemos hecho En otras ocasiones Y hemos levantado Con fútbol Con buen plantel Que tenemos Y como tú dices Hemos peleado todos los torneos Y obviamente Este no va a ser la excepción Vamos a ir por todo Y independiente Del inicio que hemos tenido Tenemos las armas Para afrontar Lo que viene Y no tener margen de error Que es lo que ya no tenemos Porque obviamente Ya tuvimos un inicio De torneo Que no esperábamos Pero tenemos plena confianza En que vamos a salir En que todos juntos Vamos a salir de esta Y que tenemos las armas Como para salir Y para obviamente Mejorar el fútbol Que hemos demostrado Bueno ya lo decíamos ayer Y lo comentábamos hoy Al comienzo del programa No va a estar el tanque Silva Como titular En este partido Tampoco por ejemplo Van a cambiar algunas piezas Carlos Espinosa Va a estar acompañado Esta vez De Fabián Manzano Así que Algunas modificaciones Va a tener el técnico Mario Salas Así que repasemos mejor La formación Pensando en este partido Con Reyners Vamos Que va a ser con Costanzo En la portería Los cuatro hombres Del fondo Con Estefano Mañasco Lanaro Ampuero Y el debut De Germán Bogoril Manzano y Espinosa Lo que ya les comentaba Ahí en la contención El Chapada fue en salida Perdón Buena note Y Jason Vargas Para dejar en la ofensiva Esta vez Va a estar Diego Vallejos Le pone Sus fichitas Mario Salas Él fue formado Como centro delantero Así que Es por eso que va a probar Con Diego Vallejos El día de hoy Ahí está la formación Entonces para Esta tarde Que nos entrega Magdalena López Oiga Al Luli Agüeda Finalmente lo Lo absolvieron Sí Lo absolvieron ayer Bueno fue a hacer Sus descargos al tribunal Mostró imágenes Mostró videos Así que Terminó Siendo absuelto De esa tarjeta roja De esa expulsión Ante la Unión Española Oiga y me faltaba Escuchemos también Una voz de Rangers Al técnico Luis Guajardo Que habla acerca De este partido Y que lo van a ir a buscar Nosotros vamos a ir a buscar El partido Vamos a tratar de De Complicarle la vida A Católica Tratar de De manejar El partido Y a lo mejor Jugar un poco Con la ansiedad de ellos Pero Igual hay que recordar Que a lo mejor Está pasando una crisis Pero Tiene un plantel Que Si no El más caro Del fútbol chileno Anda cerca Los partidos Hay que jugarlo Antes de No me puedo dar Por eliminado Obviamente nosotros Vamos a ir a buscar Nuestra opción Tratando de De hacerlo De la mejor forma Yo creo que Ya se nos había complicado Perdón Magda Yo creo que Salas no hace Muchos cambios Para este partido O sea Hace cambios Que tenía que hacer Boboril Que iba a tener que Debutar en algún momento Claro Ampuero Replaza a Kusevich Que está suspendido Y va a ir en Agüed está Lesionado Y el único cambio Que hace Es que pone a Vallejo En reemplazo de Silva En mi criterio El único cambio táctico Que hace En rigor Se mezclan los campeonatos Porque si hablamos De Copa Chile En la Universidad Católica No entra obligada A hacer Nada Nada tan especial Digamos Para clasificar Porque ganó allá De visita Por tanto Puede jugar Un partido Razonable Claro Podría haber No entra obligado A Digamos A ningún vuelco Tan especial Ahora claro Pasa un momento Yo diría Opaco el equipo Y naturalmente El partido También lo quieren Visualizar así Pero En términos concretos Porque el entrenador De Ranguer Dice La crisis No sé Yo a mí Siempre me parece Un término tan exagerado No porque lo diga él Sino porque en general Lo usamos No sé Con dos partidos jugados Del torneo oficial A mí no me da Para eso Puede ser Una instancia preocupante Factores para Que el entrenador Analice Todo lo que tú quieras Pero Sí ya que está en crisis Bueno Pero Igor Ayer Sí ¿Qué pasa? No dale La última La última Me ponen la mano ahí encima Vamos Que se hablaron Inclusive De que estaban hablando Con otros técnicos Con eso le digo todo Hay rumores Pero eso Y la dirigencia No 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 vale eso No dijo nada Pero dicen que ya Estaban sondeando Dicen que dicen Dicen que dicen Dicen tantas cosas Ya no saben qué decir Magda nos reencontramos A la tarde 7.45 Seba un detallito No están buscando técnico Eso no más No lo entiendo ¿A qué te van a decir Magda? No Pero Sé que no están buscando Está bien Pueden tener A ti te creo todo No pero Digo Perdón En comparación a otros equipos Como Higgins Con lo que entraron A sus partidos de revancha Con el peso De un resultado anterior No es este el caso Nos lo contamos A la tarde Magda Ahora sí Chau Chau 3.25 En Al Aire Libre Momento de Archibaldo Junto a Aldo Rómulos Que apacase Presenta Con la promoción Quiero mi pie De Klos de Pirque Estás a un paso De tu casa propia Es tu sección favorita ¿No? Me pone feliz Silverstein Estalón Marcelo Es un hombre de secuelas Rambo Los Indestructibles Esa donde junta Todos los Sí Me acuerdo Y por supuesto Su obra magna Rocky ¿Ya? Sin embargo El reconocimiento Y el Oscar personal No a la película Le llegó con Creed Que es Una suerte De subproducto De Rocky ¿Ya? El hijo Apolo Creed Porque a Rocky Le fue mal Con su propio hijo El spin-off Sí Como le fue bien Con Creed Está pensando Obvio En una secuela De Creed Y aquí es donde aparece El personaje Más malo De las películas De deportes El rival Más temible El hombre Que atemorizó A todo el mundo En la época De la guerra fría Iván Drago El ruso El más terrible De los rivales De Rocky Vuelve Iván Drago O el hijo No vuelve Iván Drago En persona Y dicen que están pensando En la secuela Agarrarse a combos Con Rocky Están los dos viejos Ya hay todo el cuento Pero Iván Drago En esta época De nueva guerra fría Está doctrinando A un pupilo Entonces como están Tensas las cosas Entre Estados Unidos Y Rusia Es el momento exacto Para resucitar A Iván Drago Por lo tanto En Creed Que se estrena El próximo año Secuela No se sabe Quién la dirige Todavía Vuelve Iván Drago En mi criterio El más temible De los adversarios De Rocky La que no vuelve Desgraciadamente La Brigitte Nielsen Que era la esposa De Iván Drago En aquella película Pero que en la vida real Era la esposa de Stallone Y la cosa ahí Terminó mal Así que no hubo No hubo cupo Para Virginia A los combos El archivaldo De esta edición De La Aire Libre Comenzó la promo Quiero mi pie De Clos de Pirque Que regala Cinco pies De 12 millones Para dar el primer paso A tu casa propia Además Sorteos diarios De 100 mil pesos Entérate de cómo participar En Clos de Pirque Punto C Ya seguimos Que tus hijos Dejen el celular Un rato Es muy difícil Tener la casa De tus sueños Es ahora más fácil Comenzó la promoción Quiero mi pie De Clos de Pirque Que regala Cinco pies De 12 millones De pesos Compra Clos de Pirque Ingresa el número De lote De tu envase En Clos de Pirque Punto CL O envíalo por SMS Al 8100 Y ya estás participando Además Sorteamos bonos Clos de 100 mil pesos Todos los días Participa Promoción válida Para mayores de 18 años Bases legales En www.closdepirque.cl El efecto Sodima Constructor es Más trabajo Porque encuentro todo En un solo lugar Y tengo tiempo Para buscar Más oportunidades Porque con las capacitaciones Del círculo De especialistas Puedo hacer más Y mejores proyectos Más fácil Porque tienen todos Los productos Servicios Y variedad De marcas que necesito Más ahorro Venga y viva el efecto Sodima Constructor Sodima Constructor Más ahorro Más progreso Y bien Enfrente a ustedes Su nueva sala De estar Se podrán dar cuenta De los tonos claros Y contrastes Propios de Estocolmo Que utilicé A su derecha En suaves tonos cálidos Pueden ver la cocina Con detalles característicos De Santorini Y después de esta escala En el recorrido Llegamos al dormitorio Encuentra en la nueva colección De Melaminas Explora La solución A los proyectos De tus clientes Y los diseños Del mundo Que harán llegar Lejos tu trabajo Encuéntralas En maciza.com Papá Chile Crece Contigo Es un sistema integral Dirigido a niños Y niñas Desde la gestación Hasta los 9 años Y su ingreso Se realiza Al asistir A los controles Del sistema público Recuerda Que es importante Que participes En los talleres Y en las diversas Ofertas Con que cuenta El sistema Creciendo juntos Este domingo A partir de las 9 de la mañana En cooperativa Invita Chile Crece Contigo Gobierno de Chile Atención, atención Primero Felicitemos al nuevo dueño de casa Gracias Y quiero contarte Que entre todos Quisimos hacerte un gran regalo Un Smart TV De 60 pulgadas Ultra HD No, no me lo merezco Internet se cae Y es medio lento Lo primero es lo primero Elige un buen internet Cállate al internet De Claro Hogar Contrata internet Claro Hogar De 20 megas Por solo 12.990 pesos Con wifi Y Claro Video Para siempre Llamando al 800-171-171 O ingresa a ClaroChile.cl Con Claro Hogar Nada te detiene Cooperativa Tres y media Ya nos vamos Ya nos vamos en segundos Aquí Pero está el comunicado Del Club Social y Deportivo Se lo dije yo Sí Algunos Barti me lo había mostrado Algunos Algunos aspectos Que destacaban Algunos párrafos marcados Está en Cooperativa Punto CL Dice También de acuerdo A un comunicado Del Club Social y Deportivo Se rechazó La propuesta De mantener Precios razonables En general Para los hinchas Del cuadro popular En la naturaleza De las sociedades anónimas Está el resguardo Del fin del lucro De sus accionistas Y por lo mismo No se respeta La regambre popular De nuestra institución Pese a ello Como club Valoramos Como un logro importante Haber conseguido descuentos Para el resto De los partidos Del campeonato nacional En todas las localidades Y también destacamos El derecho a preventa Preferente Para este partido Sin embargo Consideramos Que los precios del clásico Y en general Dar el valor de las entradas Son una prueba más De la justeza De nuestra lucha Por recuperar Colo-Colo Parte del comunicado Yo creo que Tibión Entonces uno tiene que aceptar Si uno propone Tiene que aceptar lo otro Al lado de la incendiaria Propuesta de Artichotto Esto parece Tibión Claro No, pero ellos dicen algo Tiene que haber estado En la época de Nerón La sociedad anónima Defiende su fin del lucro Pero si ellos están ahí adentro Entiendo No, no, si están muy bien Es que me da la sensación De que como que tú Ingresas a una academia De reggaetón Y después Se metieron Se metieron supuestamente Para defender al hincha ¿Te metiste a una academia De reggaetón, Igor? No, te digo Es como si tú entras A una academia de reggaetón Y empiezas a alegar Porque no te ponen tango No sé Tú tienes que saber Donde estás echando Digo yo Es la contradicción basal Que tienen Yo creo que se metieron A la academia de reggaetón Sí, yo también Toño parece que se metió A la academia de reggaetón No, te van a cobrar Bueno, nos vamos Nos vamos, sí Después de una de estas Creo que va a durar este programa Hasta que me den la señal De que está lista La voz de la gente La que escuchamos Ahora en el libro En cooperativa Nos reencontramos 7.45 Hola, buenas tardes La Aire Libre Mi nombre es Ricardo Gustavo Y creo que Alexis Sánchez Debería irse sí o sí Del Arsenal Con toda la plata que tiene Debería dejar un poco de lado Los millones Y cambiarse de club Cueste lo que cueste Porque por algo Es un gran jugador Buenas tardes Cooperativa Habla Marcela Una simple opinión El tema de las entradas No es nuevo Ni va a ser nuevo Basta ver con El precio que le pusieron A las entradas Para la visita En el partido Universidad de Chile Con San Luis de Quillota Y se van a dar cuenta Que no es solamente Colo Colo El que sube las entradas Buenas tardes ¿Qué razón tiene Barti? Se están pasando O yo le hago un llamado A todos los hinchas De Colo Colo Que no vayan al estadio Porque esto ya es una Esvergüenza ¿Qué razón es?